Suscribite a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Pasando a España, la saga de Feijó, ¿no? El PSOE se burla de la propuesta de Feijó. Ha pasado de querer derogar el sanchismo a rogarle al sanchismo, ¿no? Y la verdad que tiene razón lo que dicen la gente del PSOE, ¿no? La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha afirmado este miércoles que el PSOE no va a apoyar la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijó, el próximo 26 y 27 de septiembre. En su opinión, Feijó ha pasado de querer derogar el sanchismo a rogarle. La Comisión Ejecutiva Federal ha adoptado una decisión y es que el Partido Socialista no va a apoyar la investidura del señor Feijó. Así que esto realmente me parece que, bueno, se veía a venir, ¿no? Era evidente que iba a pasar por acá y va ganando espacio quizás repetir las elecciones, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. O sea, después de que fracase Feijó va a ser el turno de Sánchez, que es el que tiene objetivamente más posibilidades por los pactos con los separatistas, que poquito a poco han ido progresando. Por eso yo cuando hice el documental de Sánchez le advertí a la gente que si hay algo que lo caracteriza y que lo hace único este hombre es que no ha habido un político europeo que ocupe tantos cargos electivos sin votos. El hombre siempre se arregló para llegar a ocupar el poder. Lo hizo como concejal, dos veces como diputado. O sea, no lo votaron a él, no entraba en la lista, pero conseguía de una u otra forma que el titular renuncie y le dé paso a él. O sea, es toda una experiencia de 25 años de vida política en eso, maniobrando, ¿no? De esa forma y con Bildelberg, etcétera, etcétera. Así que yo no estaría tan seguro de que Sánchez no consiga su nuevo gobierno, por lo menos un par de añitos más, en esta ronda. Si no, ya habrá una repetición electoral, pero te comento que la derecha se está desintegrando. No solo la derecha, y ahí no, todas las encuestas fracasaron miserablemente, no solo la derecha no le fue tan bien como creían que le iba a ir, a Pepe y a Vox, sino que después de chocarse las narices contra la realidad, quedar muy por debajo de sus expectativas, y no tener capacidad siquiera de formar gobierno, pese a que Peijó encabezaba la lista más votada, porque no llega a una mayoría absoluta que lo invista, Vox se decidió. O sea, ya lo último que faltaba pasó, que es que Vox, el partido de derecha dura, se resquebrajó, se fue uno de sus principales dirigentes, Iván Espirosa de los Monteros, que era el famoso portavoz del partido hace muchísimos años. Las alas más religiosas, tardofranquistas y extremistas de Vox están purgando a los, entre comillas, liberales, a los más moderados, pseudo-liberales, abiertos, que eran los que eran más útiles para una eventual negociación, coordinación con el PP necesaria para desalojar a Sánchez. Bueno, ahora Vox va perdiendo intención de voto, perdiendo a la ala moderada, perdiendo el diálogo con el PP, que nunca ayuda tampoco para esas cosas. Así que el futuro de Sánchez increíblemente luce más brillante de lo que lucía hace tres o cuatro meses, y es realmente proverbial. Es algo que va a quedar para la historia, porque es el peor gobierno de la historia de España, por lo menos de la historia democrática de España, y el tipo muy bien parado, en gran medida, por la estupidez de sus supuestos rivales. Así es. Mirá, la carne de laboratorio avanza hacia los supermercados, dice el libro del mercado. Una palada más en el hoyo de los ganaderos, ¿no? Biotech inicia la construcción en San Sebastián de una planta para producir hasta 4.000 toneladas de carne in vitro. Está también este avance de la intervención en la producción alimenticia. Pero fíjate que esto va acompañado de esta nota. Por un lado, lo empujan. Por el otro lado, Consumidor Global titula las ventas de Beyond Meat, la empresa que el señor Puertas ha invertido fuerte en su momento, se desploman más de un 30%, con una pérdida de capitalización de mercado abrumadora realmente. Fíjate. Sí, es que no son empresarios que les importe lo que la gente demanda. Por lo tanto, cuando no logran que haya una ley que te obliga a consumir sus productos desquiciados, se funden. O sea, ¿malas noticias para qué? Malas noticias para Leonardo DiCaprio, los primeros dos que me vienen a la mente que están acá como accionistas y promotores entusiastas de Beyond Meat. Pero permitime una cosa, Nico. Recomiendo mucho el video de ayer donde hablamos del encierro por la inseguridad, que es algo que más o menos intuíamos hace mucho, toque de queda decretado en Washington para menores de edad, de la rebelión de Jennifer Aniston contra la cultura de la cancelación, de Black Rock otra vez dando vuelta y caminando para atrás de sus propios pasos con la cuestión del trabajo en casa. Pero también hablamos del avance de la censura antes de que se venga esta última escalada. Pero acuérdate que hablamos de los locos de Davos que quieren modificar los organismos de las personas, ¿te acordás? Para que sean intolerantes a la carne. O sea, de los creadores de... Modifiquemos con ingeniería genética a los leones para que dejen de comerse las gacelas. Bueno, ahora tenés a los creadores de... Modifiquemos el organismo humano para que sea intolerante a la carne y te veas obligado a consumir la carne artificial. Así que bueno, tomen nota. Bueno, vos fijate hablando de eso. Acá, Activist Post, ¿no? Esto es jamón procesado. Aunque parezca, no sé, el helado de McDonald's, ¿no? Y vos fijate que no voy a entrar en la nota realmente, pero me quedo con la última reflexión que se relaciona con esto que estamos hablando. ¿Por qué estos activistas que están en contra de la producción de carne vacuna, que están en contra de las granjas, que están, etcétera, etcétera, presionando por el avance de esta intervención sobre la producción de alimentos, ¿por qué nunca, nunca atacan a las fábricas de comida procesada? Llamativo, ¿no? Igual yo sí lo veo, ¿eh? El discursito contra los alimentos procesados, etcétera. Además, siempre hay como una guerra permanente de los lobbies publicitarios, que incluya a los lobbies científicos, de los productores de alimentos. Viste que siempre hay una guerra de estudios de el cacao es genial para el corazón, pero es malo para tal cosa. Ahí se van tirando, ¿viste? Como los edulcorantes, lo vimos hace poco, los edulcorantes son cancerígenos, según la OEM, y antes era, los edulcorantes son mucho mejores que el azúcar refinada. Bueno, esas peleas habituales están, ¿no? Están todo el tiempo. De hecho, vos lo tenés que saber, Edward Bernays es uno de los pioneros de esto, el que empezó a lucrar con la hipocondría colectiva y las revistas científicas de los Rockefeller, que no eran tan científicas, pero que estaban manejadas por este genio de la publicidad de principios del siglo XX. Realmente, la obra de Bernays es fundamental para entender muchas de las cosas que pasan respecto a lo que decíamos antes, ¿no? La manipulación de la percepción de las figuras públicas y demás. Acá, Daily Mail, ¿no? Mail Online. Fíjate cómo avanzan estos temas. El plan laborista dice, de la edición anterior hablábamos de las zonas de ultra baja emisión de carbono, ¿no? En Londres. Dice, estas zonas son solo el comienzo de la sociedad sin automóviles, ya que se están elaborando nuevos impuestos secretos, ¿no? El alcalde de Londres, Sadiq Khan, para restringir la utilización de automóviles. ¿Cómo una y otra vez se vuelve sobre lo mismo? Restringir la movilidad de la gente, ¿no? Y en un momento, leyendo sobre esta nota, alguna opinión ahí del Reino Unido, de algún periodista, me queda con una observación, que ¿por qué insisten con medidas, por acá están los videos, ¿no? que restan votos, restan votos. La gente protesta continuamente contra estas medidas. Es que no les interesa, porque parecería que son agendas que atraviesan la coyuntura política del momento, ¿no? Y un partido o el otro. Son medidas que apuntan a otro lugar, impulsadas por otro tipo de agenda. Ahora, mirá, me había quedado de España este videito, este short, mirá, lo comparto. Tristísimo. Sí. Me había quedado pendiente, disculpame. Ahí va, ahí va. Sí, un caso personal, ¿eh? Un familiar muy cercano, que seguro que va a ver este podcast, y igual se echa a llorar, y luego me da dos hostias. Familiar cercano, una empresa, de toda la puta vida, una empresa con cinco trabajadores. Poco a poco, que si pides un préstamo, te involucras, impuestos, pum, pum, vas dejando deuda a Hacienda, le debe a Hacienda una cantidad importante. Al final, no va a tener ni pensión, no puede tener ni una línea de teléfono a su nombre, le embargaron todo. Hasta los empastes de las muelas le embargaron. Una persona que lleva cotizando toda su vida, que habrá cotizado cerca de 3 millones en impuestos, pagaos. Pues por deber Hacienda, creo que fueron 50.000, 100.000 pavos ya cuando estaba con la soga al cuello, todo embargado, no puede tener a día de hoy ni una cuenta de móvil. 67 años tiene, no va a tener ni pensión. Ruina, en la ruina, después de haber pagado toda su puta vida impuestos. ¿Te puedo dar? Hasta los empastes de las muelas a un señor de 67 años que trabajó honestamente toda la vida. Para los que le queda alguna duda, de que el Estado es una organización de criminales impiadosos. Siempre, por definición. Yo tengo un ejemplo hasta familiar de ahí de España. Tengo una hermanastra que vive en España y le pasó durante la situación de 2020, que ella tenía un restaurante, les obligaban a pagar los sueldos de los empleados, pero que los empleados no fueran a trabajar. Y después el gobierno les ofreció un crédito, un crédito, no era un subsidio, sino un crédito a pagar deuda, para que puedan facilitar el pago. Y le pasó por un error en la confección de un formulario, un error que implicaban 50 euros, le voltearon completamente este crédito que daban y le fundieron el negocio, directamente. Y no lo pudo lograr que atendieran el caso de ella. Era un error en un formulario. Actúan en contra de uno. Hace dos ediciones hablábamos de eso, del realismo, la fantasía que se ha generado, la que se construye la gente día a día sobre el Estado, el rol del poder, los políticos y demás. Así que ahí tenemos este caso. Es así. Se repiten en todos lados, ¿no? Digamos. Ahora, mirá esto. La policía omitió carpetas llamadas CIA, no como la cantante, del ordenador del español que presuntamente espiaba a Julian Assange. Estamos hablando... Diario El País. No veo ni el logo, pero lo conozco. Sí. Que quede claro, no es un blog alternativo, es el diario El País. Resulta que la policía omitió una carpeta con más de 250 gigas, ¿no? 250 gigas, de archivos relacionados con la presunta vigilancia, ¿no? Estoy siendo muy bueno con la presunta porque están todas las imágenes y los videos que se le realizaba a Assange mientras estaba en la embajada de Ecuador, ¿no? David Morales es el dueño de la empresa de seguridad española que espió a Julian Assange durante la estadía de la embajada, ¿no? Y este muchacho, David Morales, vinculado a los servicios de inteligencia, militar, etcétera, etcétera, directamente tenía una carpeta que decía extranjero con una subcarpeta a Estados Unidos, con una subcarpeta CIA, CIA, y la policía, una omisión, ¿no? Como ya veremos algunas omisiones acá en la Argentina. Torrente. Van a decir que era el pobre Torrente el que estaba auditando la PC del espía. Sí, simpático. Santiago Segura, el actor, mirá. Los hombres de Paco, ¿se acuerdan de una serie cómica genial? Los hombres de Paco eran los que estaban auditando la computadora. Mariano y Paco, ¿no? Ya nos dirán los comentaristas españoles, si se acuerdan. Así que, bueno, ahí lo tenés. Omitieron la carpeta llamada CIA, ¿no? La central de inteligencia investigando, juntando material para, relacionado al caso de Assange, ¿no? La extradición de Julian Assange. Curiosa omisión. Ya terminando con Europa, tenemos a Breitbart que dice, Zelensky no celebrará elecciones en Ucrania a menos que Estados Unidos y la Unión Europea pague por ella, ¿no? Refiriéndose que el presupuesto, el presupuesto habitual para las elecciones en Ucrania es de 135 millones de dólares, pero, estando en la situación que están, de guerra, no, el coste sería extremadamente más alto por lo que requieren financiamiento de los aliados, ¿no? Digamos. Fíjate, Zelensky dijo que discutió el tema del financiamiento con Lindsey Graham, el senador republicano, uno de los más acérrimos partidarios del envío de armas a Ucrania. Le dije al senador Graham, si Estados Unidos y Europa nos dan apoyo financiero, lo siento, no celebraré elecciones a crédito, tampoco sacaré dinero de las armas para donarlo a las elecciones, pero si me dan apoyo financiero, si los parlamentarios se dan cuenta de que tenemos que hacer esto, entonces, cambiaremos rápidamente la legislación y asumiremos el riesgo juntos, dice Zelensky, ¿no? que recordemos Ucrania en estado de excepción por la guerra, la propia legislación no autoriza la celebración de elecciones que ya se tendrían que haber hecho, ¿no? Ese estado de emergencia se va renovando automáticamente cada 90 días, ¿no? Y se va a seguir renovando por bastante tiempo, ¿no? Suicinfo, Suicinfo, que es el servicio de información suizo, es como la Deutsche Welle de Suiza, FRAC 24, RTB, pero de Suiza. Suelen ser, son serios. Titula Zelensky muestra rasgos autoritarios según el informe y menciona esto, lo digo como para acotejar porque Breitbart a veces es propenso a la manipulación de datos, Zelensky muestra rasgos autoritarios, Ucrania se encuentra en un punto crítico de su evolución democrática de cara a las elecciones presidenciales de 2024 según una evaluación confidencial del Servicio Federal de Inteligencia. Bueno, acá lo que menciona es que genera cierta inquietud entre intelectuales y políticos suizos esta cuestión de Zelensky que está aprovechando el amplio crédito que goza en la población como una especie de héroe de la resistencia frente a la invasión criminal y genocida de Putin para avanzar sobre los disidentes internos y cometer todo tipo de abusos como este, ¿no? Ahí me atornillo al sillón como Luis Orrugel en su día con la guerra mundial no, no, no es una novedad no es un invento de Zelensky El comentario por ejemplo de Damien Kottier parlamentario del partido radical liberal suizo es nuestra solidaridad no es con Zelensky como persona o partido político sino con el pueblo ucraniano que está siendo atacado perdón Cedric Wermuth que es el copresidente de los socialdemócratas Damien Kottier que es parlamentario de los radicales liberales entre comillas dijo es importante dejar claro el gobierno de Kiev que en cuanto acabe la guerra deben celebrarse inmediatamente elecciones libres con lo cual ya está chocando un poquito este muchacho con sus pretensiones entre sus apoyos europeos recordemos que Suiza rompió su histórica tradición de neutralidad para apoyar Ucrania ahora siempre lo he dicho yo en su dice el documental biográfico más visto de Putin en español y el más visto de Zelensky también y los dos muy críticos este tipo es una piedra atada al cuello de los ucranianos que tienen que soportar una invasión para mí no es lo mismo el invadido que el invasor el invasor es peor objetivamente e indiscutiblemente pero el gobierno del invadido no se va a convertir ni en bueno ni en angelical ni en humanista por el simple hecho de ser el gobierno del invadido o sea acá la víctima es el pueblo de Ucrania el victimario número uno es el régimen criminal y sanguinario de Vladimir Putin y hay un victimario número dos como todo estado y como todo gobierno nacional que es Zelensky que no está ahí para velar por la libertad y el bienestar de los ucranianos y no en vano no los dejó escapar por ejemplo para salvar sus vidas y los obligó a pelear a los varones nada más iniciar la guerra entre muchas otras cosas y están los negocios con BlackRock y con el dinero que les llega y con los dólares que se pierden en la noche del olvido y hasta con las armas que se pierden en la noche del olvido entre que se las manda a Estados Unidos o Europa y terminan llegando al frente una antigua tradición de corrupción de la política ucraniana que es transversal y que caracterizó tanto a los mandatarios putinistas como Leonid Kushma y otros asesinos el prófugo bueno el que huyó en el Euromaidan pero también a los a Poroshenko Zelensky y los de un sesgo más occidental no ha cambiado nada más allá de la penosa situación que sufren los ucranianos más grave que nunca la política es la misma de siempre con sus mismos vicios así es nada más que agregar nuevo golpe en África ahora es el turno de Gabón militares toman el poder en este país africano las fuerzas armadas adujeron que las elecciones del pasado sábado fueron manipuladas y las anularon cerraron también la frontera y disolvieron todas las instituciones 12 militares que dijeron representar a todas las fuerzas policiales y de defensa del país aparecieron en la cadena Gabón 24 cuya sede se encuentra en la propia presidencia para anunciar el fin del régimen actual la anulación de las elecciones y la disolución de todas las instituciones de este país así que nuevo conflicto desestabilización en el continente africano que se está haciendo realmente un polvorín de a poco problemas por todos lados y un dato otro golpe a Francia Gabón Francia también tiene intereses en la explotación de minerales en Gabón nuevamente se ve golpeado el régimen de Emmanuel Macron respecto a su seguridad energética en particular pasando Nico ya a latitudes más cercanas el régimen de Daniel Ortega disuelve la orden de los jesuitas en Nicaragua y confisca todos sus bienes todos absolutamente todos la excusa fue que el régimen alegó de Ortega que los jesuitas no reportaron sus estados financieros en los años 2020 21 y 22 en lo que supone un zarpazo definitivo justo una semana después que la confiscación de facto de la Universidad Centroamericana administrada por la orden religiosa desde hace más de 60 años en Nicaragua dice tenían su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020 se lee en el decreto publicado en el diario oficial La Gaceta ahora le han confiscado todos 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 los bienes fijate bienes muebles bienes inmuebles inclusive la propia casa de los jesuitas donde residían varios de los miembros de esta orden la respuesta desde el espacio de los jesuitas fue las dictaduras odian siempre que la inteligencia crítica racional y humanista sea llevada a cabo desde el pensamiento cristiano o desde el pensamiento laico bueno si dale rea humanista mira Daniel Ortega es un prototípico y perfecto jesuita que fue formado en la universidad centroamericana jesuita que tuvo de ministro un obispo jesuita un cura jesuita que se llamaba Fernando Cardenal que hay una foto famosísima si la querés buscar Fernando Cardenal Juan Pablo II donde está casi que burlándose Juan Pablo II de rodillas diciéndole no me mates porque Juan Pablo II estaba que los descomulgaba todos estos psychos jesuitas comunistas que trataron de matarlo además hay que decirlo a Juan Pablo II como probablemente lo hicieron con Juan Pablo I y que formaban parte del primer gobierno terrorista y asesino de este personaje nefasto que es increíble que no haya terminado donde merecía terminar y que haya vuelto y que siga gobernando hace 17 años que van para 18 ya de la segunda vuelta de Daniel Ortega del refrito del Daniel Ortega y los andinistas capítulo 2 así que los jesuitas que vayan a llorar a la iglesia como decimos en el río de la plata ¿no? lo mismo Francisco que lo alentó naturalmente que cayó miserablemente ante la detención de otros curas no jesuitas que sí se levantaron contra este tirano como el padre Rogelio Rogelio Álvarez dos documentales tenemos sobre Nicaragua en este canal sobre el primer los orígenes de Ortega la historia original de Nicaragua y los regímenes somocistas y justamente el origen jesuítico de su primera dictadura y de la revolución comunista y el segundo sobre la actualidad y el desastre de derechos humanos que se sufre ahí se los recomiendo a los dos para quien quiera interiorizarse sobre este tema pero los jesuitas a llorar a otra parte también los castros son jesuitas y se lo dijeron a su buen amigo el Papa Francisco y se rieron juntos de eso en público cuando lo fue a visitar tanto a Fidel como a Raúl porque fueron a colegios jesuitas también bueno en fin no se me va a soltar la cadena y tenemos más noticias sigamos bueno pero te lo mantengo en un tema religioso mirá Newsweek ¿cómo participó el Papa Francisco en la película Sound of no Sonido de la Libertad la película que está próximo a estreno acá en la Argentina creo que se estrenó este jueves ya se estrenó para quien quiere ir a verla está allá en los cines sí ahora muy curioso levantan esta nota cómo ayudó al Papa y cómo fue básicamente Verastegui el director le comentó en una audiencia privada al Papa Francisco de qué se trataba el proyecto y esto y lo otro que lo vamos a hacer y le pidió que rezara por él y el jefe acá dice Newsweek el jefe de la Iglesia Católica aparentemente estuvo feliz de hacerlo y según Verastegui dijo esto es algo muy importante y está muy cerca de mi corazón así que oraré de manera especial por este proyecto sí también estaba muy cerca de su corazón el arzobispo de Washington McCarrick depredador serial y también los de Chile que defendió y también los de España y también los jesuitas de Bolivia todos esos están muy cerca del corazón de Francisco las víctimas no ellos sí nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu donativo desde tan solo dos dólares por mes a través de Patreon en los links que están en la descripción o en el comentario destacado también puedes hacerlo a través de la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago de la opción de la opción de la opción de la opción Gracias.